Vive la vida Ultra, vive con pasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx Amigos de Canal 30, es un privilegio estar pisando el camión de la arrolladora Banda Limón y más aún con el señor René Camacho. Buenas noches señor, ¿cómo estamos? Bienvenido, buenas noches, pues aquí contento a unos minutos ya de entrar a la presentación aquí en Aguascalientes y pues, ¿qué más? Este mejor día que es la víspera del Día de los Enamorados, Día San Valentín y pues aquí nos vamos a divertir, yo creo todos, mañana nos toca en Guadalajara, vamos a agarrar vísperas hoy para el Día de San Valentín y mañana en Guadalajara el cierre del festejo del día. Señor, ¿cómo pasa la arrolladora, la agrupación, la arrolladora Banda Limón? ¿Cómo pasan estas festividades, Año Nuevo, Navidad? ¿Cómo la pasa en grupo, con la familia? ¿Cómo es el sentir en este tipo de fechas para la arrolladora Banda Limón? Mira, yo creo que si nos dedicamos a esto, pues a veces nos toca con la familia, a veces nos toca con el público, entonces ya estamos nosotros de acuerdo con nuestro destino, que es la música y pues nos divertimos donde quiera, estamos de acuerdo, no creas que somos unas personas que hacemos sentimientos porque no estamos con la familia, la familia nos entiende, a veces nos toca estar con ellos, nos festejamos, a veces nos toca estar con el público y igual nos encanta nuestra carrera y cualquiera de las dos partes, con el público, con la familia, es parte que nos grata mucho a nosotros. Señor, hablando ya en materia musical, la arrolladora Banda Limón arrollando con todo, el inicio del 2010, ¿no? Sí, gracias a Dios, gracias al público que tenemos, muy noble, público que quiere mucho a la arrolladora, que hizo de esta banda una de sus favoritas y pues muy contentos de lo que está pasando, unos momentos muy bonitos. El año pasado yo le comentaba, le preguntaba a Jorge, vocalista de la agrupación, le preguntaba, Jorge, ¿es en realidad la arrolladora Banda Limón en el 2009 la mejor banda de México? Y él dijo, trabajamos, trabajamos y ahí vamos. Pregunta usted, ahora sí, en 2010, ¿la arrolladora Banda Limón consolidada como la mejor de México? Pues mira, yo no te puedo decir eso, hay muchas bandas buenas, muchos talentos, pero sí, lo que sí te puedo decir que ahorita es un momento muy bonito que estamos pasando, puedo decirte que es la banda más taquillera del momento. En Querétaro, 110 mil personas, 115 mil ahí nos dieron un reconocimiento por la banda más taquillera del año. Entonces eso fue en diciembre, me parece. Y pues vamos este año, yo creo que con el mismo nivel de público porque hemos hecho bailes. En este mes tiene 28 días el mes, tenemos 24 chambas. Así que no sé cómo le vamos a hacer para salir, pero a la vez estamos grabando un disco y pues ahí nos estamos haciendo uno para allá y otro para acá. Ok, ahorita me comenta que están grabando un disco, ¿es el nuevo plan, es el nuevo proyecto que tienen para este 2010 o hay más? Este proyecto lo tenemos para el 2010 y pues ahorita estamos esperando nada más que descansen un poquito los vocalistas para meter la voz, porque con el ajetreo que traemos el vocalista necesita descansar, necesita dormir bien para que la voz le salga limpiecita en el disco. Vamos a esperar a ver un campito para meter las voces. Ya tenemos el disco, todo lo musical hecho y pues para lanzarlo por ahí en junio, en julio, yo creo porque lleva un proceso un poco lento el disco. Ok, señor, le agradecemos el tiempo, le agradecemos entrar, que nos permite entrar con cámaras y micrófonos de Canal 30 a la intimidad de la Arrolladora Banda Limón. Gracias de verdad y mucha suerte a derrochar talento como solamente lo saben hacer ustedes hoy esta noche en Aguas Calientes. Al contrario, es un honor para nosotros tenerlos aquí en su casa, que es la casa de nosotros, el camión. Y ya saben, aquí y para todo el mundo, para toda la gente, aquí está el camión de la Arrolladora Banda Limón. Y muchas felicidades este día de San Valentín, que se la pasen a gusto. No le chupen mucho al de ese, regale amor, regale amor y si quiere un chocolatito, cualquier cosita, pero que sea, pues muy buena intención. Ahí están las palabras del señor René Camacho de la Arrolladora Banda Limón. Nosotros continuamos allá desde las instalaciones de Canal 30 con más, a través de las buenas, las malas y el bam bam. Gracias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy René Camacho de la Arrolladora Banda Limón y quiero mandarle un saludo para todo el auditorio, para todo el equipo de Canal 30. Bueno, con mucho gusto, saludos y un abrazo de parte de René Camacho.